La Plaga Ahí viene La Plaga Me gusta bailar Y cuando está roca rolando Es la reina del lugar Mis jefes me dijeron ya no bailes rock and roll Si te vemos con La Plaga tu domingo se acabó Ahí viene La Plaga Me gusta bailar Y cuando está roca rolando Es la reina del lugar Vamos con la oscura pues ya me quiero casar Y es que sea muy bonita si no quiere saber parar Ahí viene La Plaga Me gusta bailar Y cuando está roca rolando Es la reina del lugar Te amo Vamos ¡Gracias! 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 En la reina del lugar, vamos a una cura pues ya me quiero casar No es que seas muy bonita sino que sabes bailar Allí en la plaga, me gusta bailar Y cuando estaba acá bailando, en la reina del lugar Un día hubo una fiesta aquí en la prisión La orquesta de los presos empezó a tocar Tocaron rock and roll y todo se animó Y un cuarto se paró y empezó a cantar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El canto le sabía dar al saxofón Y que no le sonaba duro al trombón Mar y batería se decidió a tocar Y toda la cárcel se puso a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El 47 dijo al 23 Óyeme en mi cuarto y vamos a bailar Párate bailando a rocándolear El rock de la cárcel va a bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Un amargado no quiso bailar Un amargado no quiso bailar Se fue al rincón y se puso a llorar Llegó el carcelero y le dijo así El rock de la cárcel es para gozar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock El rock de la cárcel es para gozar el rock El rock dijo al gordo es mi oportunidad No hay quien me vea y me puedo pelar Todo lo que quiero pero yo no voy Pues yo no quiero dejar de bailar el rock Todo el mundo a bailar Todo el mundo en la prisión Corrieron a bailar el rock Corrieron a bailar el rock No llegaron a bailar el rock